Dios te bendiga, Dios te guarde. En una ocasión Jesús dijo, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y yo vengo a hablar con personas que tienen que decir exactamente estas palabras. Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Se han levantado en tu contra, pero aún ellos no saben lo que hacen. Pero te diré que tienes que ir delante de la presencia del Señor y decirle, Padre, perdónalo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y recuerda, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Muchísimas bendiciones.